La emergencia sanitaria va a continuar hasta el 31 de diciembre del 2022, o sea que vamos a estar en esta situación todavía un año más hasta que la Organización Mundial de la Salud nos confirme el final de la pandemia. Pero bueno, con esta situación que vuelve a surgir nuevas cepas en todo el mundo, siendo la Omicron la cepa más difundida en este momento, tenemos un nuevo brote y además continúa la cepa Delta. Nosotros no tenemos confirmación todavía de la cepa que está circulando en Gregorio, estamos esperando los resultados, por supuesto se enviaron las muestras, pero no tenemos todavía resultados. Bien. Suponemos que se tratan de estas dos cepas, Delta y Omicron. Claro. Por suerte dentro de estas cepas la más peligrosa es la Delta y la que más se difunde es la Omicron, pero esta última no produce casos graves, hasta ahora es lo que se registra. Además, sumado a esto, la gran cantidad de personas vacunadas hace que el pronóstico de esta enfermedad mejore. Claro. Y que por eso lo que más recomendamos es continuar con las medidas como veníamos teniendo, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso del barbijo, el alcohol en gel, y por supuesto los espacios cerrados que hay que ventilar, abrir las ventanas, mejorar la ventilación y evitar estar en estos lugares cerrados, ¿no? Si están con gente y así es, de esta manera evitar los contagios. Con respecto a la posibilidad de disminuir los días de aislamiento que la gente está proponiendo, todavía no hay una mención de ni siquiera información de que esto pueda suceder, así que nosotros continuamos con las recomendaciones que tenemos de provincia y de nación de que cada caso positivo debe realizar 10 días de aislamiento hasta negativizar, o hasta negativizar, por supuesto, o, bueno, y en el caso del contacto estrecho son 10 días. Bien. Vimos que, bueno, subió así de una manera muy rápida la cantidad de personas aisladas, y, bueno, ayer se dio también un aumento de casos positivos, de paso les deseamos una pronta recuperación a todos. Hay una persona internada, reviste, digamos, en qué situación estaría la persona internada. No, la situación, por suerte de esta persona es una situación leve, digamos, no es un caso que sea un cuadro de COVID respiratorio. Esta persona tiene patologías de base, así que no es la que en este momento está afectando y no reviste gravedad, así que en algún momento va a tener el alta y va a continuar su aislamiento en su domicilio. Doctora, bueno, no hay gravedad. Por suerte, nos alegramos por esa noticia también. Como decíamos, bueno, estábamos hace mucho tiempo sin casos positivos, como en muchas localidades de Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, estábamos sin casos positivos aquí en Gregores, y cómo estaba entonces el hospital ante esta situación, cómo lo tomó la comunidad, que por allí, bueno, somos una comunidad más chica y por ahí nos preocupan estas situaciones. Desde este momento estamos reorganizando, por supuesto, el hospital, porque se había más o menos aumentado los espacios para que puedan estar más cómodos, porque aumentó también las consultas, una vez que el hospital estuvo libre de COVID, ¿no es cierto?, aumentaron las consultas, y eso generó una situación de mayor concentración de gente, entonces nosotros liberamos la zona. Pero en este momento lo que decidimos fue comenzar a histopar afuera del hospital, para que la gente tenga más espacio en esperar y la situación sea un poco más distante a lo que nosotros veníamos teniendo, como lo hacíamos antes en el tráiler, que estaba por detrás, ahora colocamos un tráiler adelante del hospital, por la calle Paralelo, ¿paralelo? Sí, Paralelo. Paralelo. Entonces, está colocado enfrente del hospital, así está bien a la vista de los pacientes, así que se puede realizar el test de COVID ahí, lo hicimos a partir de ayer, así que estamos recién informando, y tienen la posibilidad de hacerse como todos los días, desde las 11 a las 12 de la mañana, y desde las 16 a 17 de la tarde. Claro. Todos los días, y también continuamos con vacunación de las 15 a las 19, todos los días, en el hospital, en el área de vacunación. Y eso va a ser desde el lunes hasta mañana, y luego vamos a reanudar vacunación a partir del 3 de enero. Bueno, muy importante entonces esto de completar el esquema de vacunación y de tener en cuenta las medidas preventivas. Claro, es parte de la prevención, así como las medidas de cuidado, también está tener todo el esquema de vacunación completo, que eso les va a permitir a todos poder también dirigirse a otras localidades, ¿no?, porque van a empezar a pedir el parte sanitario, que es principalmente que tengan el esquema de vacunas completo, por lo menos dos dosis, y de esa forma van a poder transitar en la provincia y en otras provincias del país también. Doctora, entonces confirmamos en la localidad que tenemos un total de 16 casos activos incluidos los dos. 16 casos. Sí, veremos hoy cómo resulta el testeo, pero hasta hoy tenemos 16 casos, si aparece alguien con síntomas también se testean, y todo paciente que se interna en el hospital también se testea. Claro. Así que hay posibilidades que ingrese algún paciente positivo, bueno, también se agregará a la lista del día de hoy, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo resulta. Estamos nosotros cubriendo guardias mínimas, hay un médico de guardia, diariamente hasta el día 3, y después continuaremos con la actividad del hospital. Doctora, bueno, en esta reorganización que hay que hacer nuevamente ante la aparición de casos en la localidad, el equipo COVID del hospital, ¿cómo trabajan, cómo se hace el seguimiento de las personas que están transitando el virus? Precisamente, ayer tuvimos una reunión con el equipo y organizamos nuevamente los llamados telefónicos para los positivos. También se organizó el equipo que va a ir a controlar a los pacientes que estén con síntomas y requieran un examen a través del equipo de salud, que va a ser a través de un enfermero, y el médico lo va a atender en el hospital en caso que necesitemos una asistencia médica. En ese caso, el hospital va a ir a buscar al paciente en ambulancia y lo va a controlar para evaluar si necesita internación y si necesita algún otro tipo de tratamiento en el hospital. Ya que estamos con este sistema de guardias mínimas, estamos con médicos que han salido de vacaciones, así que seguimos en ese tema de estar con pocos médicos, pero bueno, seguimos cubriendo todo, así que organizamos de esta forma para que todos puedan estar atendidos. Claro, si no es una fecha, no estamos en fechas muy favorables como para trabajar a pleno y por allí buscar otras salidas porque, claro, la gente está en uso de sus vacaciones, veníamos de mucho tiempo sin casos positivos y demás. Doctora, quería preguntarle... Sí, justo se agregó este asueto, que es bastante prolongado. Sí, también. Quería preguntarle, ante la aparición de nuevos casos aquí en la localidad, ustedes, ¿qué referencia tienen en cuanto a los síntomas, si son los mismos, de lo que ocurría con casos anteriores en la primera etapa de esta pandemia, o son síntomas más leves? ¿Cuáles serían los principales a tener en cuenta como referencia para concurrir o tomarlo como caso sospechoso? Los síntomas de este caso, en especial de la cepa Omicron, son más leves. Realmente a veces uno no los sospecha como caso que pueda ser una enfermedad por COVID. Son decaimiento, cefalea, un estado pseudogripal, a veces náuseas, vómitos, malestar general, dolores musculares. Ya no es tanto el cuadro respiratorio, con tos, con dificultad para respirar. No existe la anosmia, la disloxia, que es la falta del gusto. No se presenta, así que uno tiene que estar un poco más atento a síntomas más leves para pensar en esta cepa, que realmente lo único que tiene de malo es que se disemina mucho más rápido que las otras. Dentro de todo, yo creo que esta cepa ya es como el resultado de que el virus ha bajado su virulencia y también el resultado de que las personas están vacunadas, ¿no es cierto? Entonces no tiene la oportunidad de ser tan virulento como antes. Claro. Por eso, o sea, la ventaja de la vacunación es muy importante. Ayuda a muchas cosas, no solo a que uno no se enferme en forma grave, sino a que el virus tome otras conductas, sea diferente con respecto a cómo había empezado esta enfermedad. Entonces tenemos hasta la ventaja de que en algún momento hasta finalice la pandemia, porque el virus va perdiendo su agresividad y de ser así, de diseminarse en forma masiva, puede quedar endémico, o sea, estar solamente en algunas regiones. Claro. Hasta eso puede suceder. Ojalá esto sea pronto, así terminamos con toda esta posibilidad de tener que cambiar nuestra vida y las rutinas que tenemos cada uno por tener que cumplir con nosotros, con la sociedad y con nuestros seres queridos de que tenemos que aislarnos, de que tenemos que cuidarnos y evitar todo lo que son los encuentros, justamente lo que más nos fortalece como seres humanos, ¿no? Estar compartiendo, estar permitiendo que la sociedad siga adelante con su ritmo habitual. Bueno, este virus vino a cambiar todo esto y las personas, muchas que no están acostumbradas, les cuesta y se ha demostrado así que ha sido dificultoso, incluso para nosotros como salud, poder estar haciendo este tipo de controles, ¿no? De tratar de que la gente se ayude y se cumpla. Es muy difícil para nosotros y en este momento más, porque ya la gente está bastante, digamos, pero bueno, nosotros tratamos de seguir cuidándolos. Bien, doctora, sí, quería hacer referencia a esto que usted mencionaba del tema del aislamiento y de los días. Es muy importante tenerlo en cuenta la cantidad de días que corresponden, porque a veces se pueden dar casos de que a los pocos días o dos, tres días sea un resultado negativo y a la semana o diez días puede resultar positivo. Por eso es importante cumplir con el aislamiento. Cumplir es importante, por supuesto. Nosotros siempre recomendamos que se cumpla, porque justamente incluso hay gente que ha terminado el aislamiento y ha dado positivo, o sea, no sabemos qué consecuencias son, digamos, si es porque venía ya incubando el virus o sale del aislamiento y se contagia los dos o tres días de otra persona. Bueno, es muy difícil determinar de dónde aparece el virus cuando después de un aislamiento se hace positivo una persona. Claro. Supuestamente hasta ahora veníamos bien que con diez días era suficiente para prevenir que esta persona que pudo haber sido un caso sospechoso se haga positivo en esos diez días, ya era suficiente. Ahora estamos en la duda, pero bueno, no tenemos otra recomendación nueva de que esto cambie. Hay novedades con respecto al virus de Omicron, que es bastante más leve, de que en algún momento pueda existir la posibilidad de que se abran los aislamientos, de que, digamos, no se realicen más, ya que si es leve no requiera, digamos, una protección tan importante como antes, como era el virus mortal, y al dejar de serlo ya podemos tener el paciente positivo nada más en aislamiento y el que es sospechoso no requiera más que cuidado. Claro. Es importante, entonces... Sí hay posibilidad de que aparezcan nuevas recomendaciones, pero por ahora no hay nada. No hay nada escrito ni nada ya confirmado. Bien. Bueno... Ese puede ser el camino, todavía estamos esperando. Doctora, le agradecemos mucho estos minutos que nos ha brindado para contarnos sobre la situación. Siempre reflejamos los informes del COE, pero nos gusta tener la palabra oficial también para conocer cuál es la situación. Así que le agradecemos. La saludamos en estas fiestas de fin de año. A usted, a todo el equipo de trabajo y, por supuesto, que vamos a estar en contacto para mantener a la audiencia, más que nada, informada con respecto a este tema. Bueno, Liliana, muchas gracias y felices fiestas para todos y en especial para ustedes el equipo de la radio que siempre nos está escuchando y ayudando en comunicar qué es lo más importante y que la gente esté informada. Y, bueno, en cualquier duda que se acerquen al hospital va a estar siempre el personal para atenderlos y comunicar todo lo que estamos informando en este momento, que es muy importante, ¿no? Todos los cambios no son tan fáciles a veces que todo el mundo lo sepa, pero a través de la radio es la vía que tenemos más cerca para informar. Seguro. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias. Que tenga un buen día, doctora. Estábamos así en comunicación telefónica con la directora del hospital de esta localidad, la doctora Ana María Pereira, haciendo referencia a la situación epidemiológica aquí en Gregores, que a la fecha, el último informe del Comité Operativo de Emergencias indica que tenemos 16 casos activos de COVID en total y se encuentran 101 personas en aislamiento en la localidad. Gracias.